Y te siéntate, te siéntate por favor que es una malísima noticia. Y bueno dime qué es lo que ocurre. Mataron a mi padre a tiros. Se pensó en un posible ajuste de cuentas porque José Ramón estaba en libertad fundicional por tráfico de drogas. Se acusa en concreto a tres personas de estar relacionadas con la muerte del cabañín. Era un chaval extraordinario. Era un chaval con una nobleza fuera de lo común. Hizo muy buenos combates. Hizo unos combates con Molleda que era campeón de España. Entonces con el museo había otro nivel. Y los combates bonitos tanto en Madrid como aquí en Asturias. El 10 de septiembre de 2000 el guarda de una cantera de Andallón, Las Regueras encuentra un coche sospechoso. A unos metros del vehículo está el cadáver del exboxeador José Ramón Álvarez Cabañín. Cinco disparos han terminado con una vida difícil cuya trayectoria final describía una peligrosa deriva. Cabañín había tentado a la suerte demasiadas veces. Había confiado en las personas equivocadas. Tres por la espalda, tres y dos por el pecho. Los del pecho se supone que serían después de abatirlo por la espalda caería y lo terminaron de rematar todavía. Cinco disparos de un 38. Lo que sí se demostró es que no le fueron a meter miedo que lo fueron a matar vamos, decididamente porque un 38 especial yo ando un poco con el tiro olímpico y conozco un poco esa materia y un 38 especial cinco disparos vamos, no lo aguanta ni un caballo, ¿no? La prensa enseguida habla de un ajuste de cuentas con el tráfico de droga como trasfondo. Se escribe un capítulo más de la denominada Leyenda Negra del Boxeo. Nosotros estábamos en el periódico y nos llegó bueno, por una confidencia de una fuente que había aparecido un cadáver en la cantera y entonces nos acercamos un fotógrafo y yo y ya cuando llegamos ya se habían llevado el cuerpo de allí. El hombre que empuñó aquel 38 especial sigue en libertad. La Guardia Civil de Oviedo se enfrenta a una de las investigaciones más complejas que haya llevado a cabo. Dos de los disparos de esos cinco habían sido realizados en una instancia inferior a 50 centímetros y uno de ellos según señalaba el informe del forense a quemarropa. lo que el forense no había podido determinar era cuál era la cronología de los disparos. Parecía, daba la impresión de que si el primero de ellos era el por la espalda pues el cabañín hubiese intentado escapar de la situación. Lo cierto es que no había ningún ánimo digamos ninguna conducta defensiva por parte del cabañín. lo que daba da lugar a pensar que el cabañín hubiese quedado en el lugar con una persona a la que tuviese una cierta confianza. Cabañín había estado en la cárcel por su vinculación con el tráfico de drogas aunque él aseguraba que alguien se había aprovechado de su buena voluntad. En septiembre de 2000 se encontraba en libertad condicional. Lo cierto es que sus viajes a Madrid para recoger paquetes eran frecuentes. El exboxeador se movía en círculos peligrosos. La noche del 8 de septiembre de 2000 Cabañín queda con alguien en una cantera del municipio de Las Regueras. Un sitio lo suficientemente apartado y oscuro para hacer negocios inconfesables. La persona o personas con quien debe reunirse son de su confianza. Nada le hace pensar que algo puede salir mal. Él ha hecho su parte. Solo espera que sus interlocutores cumplan con la suya. Pero la situación va a dar un giro inesperado. Una pistola del calibre 38 especial está a punto de terminar a los 49 años con la vida de José Ramón Álvarez Cabañín. Cinco disparos dejan al exboxeador sin opción de defenderse. La noche es testigo mudo de un crimen de cine negro de un frío ajuste de cuentas en el que todo ha sido calculado al milímetro. El asesino conocedor de la fortaleza de Lovetense se asegura de acabar con su vida. A continuación borra el registro de llamadas del teléfono móvil de su víctima. No quiere dejar ningún cabo suelto. Cabañín ha perdido su apuesta con la vida. Todo el mundo sabe que la vida de Cabañín tras dejar el boxeo no fue modélica. Pero nadie quiere creer que aquel noble muchacho con puños de acero ha sido asesinado de manera fría y despiadada por un turbio asunto. Yo lo viví muy de cerca porque mi amistad no solo con él sino con toda la familia con su esposa y con sus hijos era grande de tal manera que yo me entero directamente a través de una llamada telefónica de su hija y me acuerdo textualmente que me dijo la criatura siéntate siéntate cabal siéntate que te voy a dar una mala noticia y dije pero bueno hija que pasa que pasa y te siéntate siéntate por favor que es una malísima noticia y bueno dime qué es lo que ocurre y se mataron a mi padre a tiros naturalmente yo me quedé frío entonces a continuación ya me desplacé hacia su casa no había nadie y subí directamente al tanatorio era un hombre era un hombre que yo siempre yo las veces que lo di y eso siempre un hombre como otro cualquiera una persona normal y corriente un deportista lo único que puedo decir de él que era un deportista y bueno de hecho en aquellos tiempos estar en el equipo nacional y estar y luego como un boseador profesional que hizo grandes combates y un hombre que estuvo entre los primeros del ranking en aquella época nacional y tal pues eso quiere decir de que de que era un buen deportista yo lo viví lo pasé mal porque era un chaval extraordinario y claro siempre se pasa mal cuando aprecias a una persona porque para mí los boseadores que yo tuve eran hijos espirituales todos ellos pasaron por mis manos casi todos los boseadores de Asturias de aquella época entonces allí se encontraba su mujer tita que la pobre hoy día está en una situación psíquica y anímica destrozada y me comentó que había quedado con él hacía tres días que había desaparecido entonces al parecer era el entierro lo que no recuerdo bien es si era el entierro de su suegra o de su puñado pero sé que había un óbito por el medio y que le dijo a su mujer ¿dónde vas cabañín? ¿dónde vas? que mira tenemos que ir al tanatorio y dijo él voy a un recadín y vengo enseguida y ya no volvió entonces a los tres días creo que fueron le fueron a comunicar a ella que lo habían encontrado con cinco disparos que luego yo tuve la oportunidad de leer lo que había comentado a nivel de juicio y demás y le habían dado tres disparos por la espalda y dos por el pecho del calibre 38 especial quienes conocieron a cabañín en el ámbito deportivo no se explican lo ocurrido bueno yo recuerdo que de hecho me parece que vino un periodista de la nueva España al día siguiente a mi casa y vino a hacerme como vosotros unas preguntas para preguntarme sobre cabañín pero yo me acuerdo que me enteré en el trabajo yo trabajo en esites a turnos y un compañero bueno pues lo que pasa que oño Dacal tú no conoces a un bosador que llaman cabañín yo sin saber todavía lo que hubiera ocurrido yo sí claro que conozco a cabañín que de la época mía más o menos y boceamos coincidimos en muchas veladas juntos coño que apareció tirado en una cantera al menos fue lo que me contaron que con unos tiros o algo y bueno pues claro que me extrañó y bueno y lo sentí porque fue compañero mío yo tuve bastante bastante con él bastante roce con él en los años 70 bueno pues y que me dolió que bueno pues que un bosador y amigo mío pues acabara que acabaran esas circunstancias ya lejos del mundo del boxeo los púgiles que compartieron cuadrilátero con él se enteran de su muerte por los periódicos lo sé porque lo leí si yo no me enteré me enteré cuando lo falleció que cuando lo mataron cuando había pasado eso yo no sabía nada creí que no andaba con ello porque bueno había tenido ciertos problemas de chiquillo y tal y bueno se había reformado totalmente tenía mucho respeto se llevaba muy bien con la mujer una mujer de familia hija de un militar o sea de familia seria yo creí no sabía que andar con esos problemas bueno pues oye y una sorpresa que porque bueno este hombre dejó el boseo pasaron los años dejó de bosear y tal y enteré este un día que apareció vamos que murió que de una forma más o menos trágica y y te sorprende ¿no? te sorprende porque bueno es una persona que no conocí es que anduviera por ahí en en males historias y de repente pues enteré este de que murió tuvo una muerte trágica lamentablemente para él el contexto en el que se produce la muerte de Cabañín lleva a los investigadores a pensar que se trata de un asunto relacionado con las drogas ha sido un ajuste de cuentas desde el primer momento se pensó en un posible ajuste de cuentas porque porque José Ramón estaba en libertad condicional por tráfico de drogas y tres días antes había parece ser que había hecho un viaje a Villalba en Madrid para adquirir una partida de cocaína de 10 kilos de cocaína por 53 millones de pesetas y parece ser que era la cantera donde se iba a efectuar el intercambio sus más allegados sabían que sus pasos discurrían por la cuerda floja yo puedo decir que Cabañín cuando fue detenido en Madrid yo mantuve una correspondencia semanal con él durante tres años y pico que estuvo en Carabanchel muy poca gente mantenía correspondencia porque no sé por qué a la gente se le olvida pronto yo sin embargo mantuve una correspondencia hasta que vino al centro penitenciario de aquí de Villabona ahí estuvo un año también luego ya salió en libertad el hombre pero yo mantuve esa correspondencia con él él según adujo que al parecer un amigo le dijo que le llevara que no tenía coche que iba a llevarle un paquete que si no le importaba que no hombre porque él era enseguida estaba para todos era un hombre que era muy servicial y al parecer cuando llegó allí fueron a meterle un paquete en el maletero del coche salieron al parecer tres o cuatro que resultaron ser policías con ametralladoras pistolas la del demonio y aquel paquete eran diez kilos de esas cosas que yo no cocas o en fin drogas vaya y ya quedó detenido allí en Carabanchel que fue los tres años que estuvo la investigación progresa lentamente la ausencia de testimonios y de pistas es un gran obstáculo pero desde el principio fue todo muy muy nadie quería hablar sobre el caso no pudimos acceder a mucha más información que las que nos proporcionaba la propia guardia civil porque vecinos posibles testigos del crimen pero gente relacionada con él nadie quería hablar sobre el caso y la guardia civil se encontraba también con ese mismo problema porque decía que podían tener miedo a posibles represalias la opinión pública asturiana recibe con sorpresa la posibilidad de que el exboxeador pudiese haber sido asesinado por una mafia turca los que más no 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 La Guardia Civil La Guardia Civil Pero eso no fue a más Tras varias semanas de pesquisas La Guardia Civil de Oviedo detiene a tres personas Aproximadamente algo menos de un mes Aproximadamente unos 25 o 26 días Hasta que se empiezan a practicar las detenciones Y se realiza ya una acusación informa por parte de la Guardia Civil Donde se acusa en concreto A tres personas de estar relacionadas con la muerte del cabañín Dos de ellas se realizan incriminaciones cruzadas Y en el caso de mi defendido se limita simplemente a decir Que él no acusa absolutamente a nadie Y no sabe absolutamente nada del asunto La gravedad de los hechos Hablo con el cliente allí En las dependencias de la Guardia Civil Y el cliente me dice que está totalmente sorprendido Que no tiene absolutamente nada que ver en los hechos que se le imputan Y recuerdo que el cliente me dice Que vamos que ante la petición de toda Que pida toda clase de pruebas Y que acepte toda clase de pruebas De descargo Tales como pruebas periciales Pruebas de ADN Etcétera, etcétera Porque él no tiene absolutamente nada que esconder en ese asunto Según la defensa de los detenidos La Guardia Civil no cuenta con demasiados argumentos Cuando practica los interrogatorios Realmente Dentro de los elementos que se Que se traslucían del interrogatorio Al que fue sometido tanto judicial Como el ministerio fiscal Es que tampoco se determinaba Ninguna clase de indicio Que pudiera resultar incriminatorio Para mi cliente A lo más que se llegaba Era a una serie de preguntas Sobre el conocimiento De terceras personas Que estaban detenidas También por esta causa Los otros dos detenidos Bernardino Fernández Fernández Y José Manuel Granda Encinas Acusan a Emilio Yaca Martínez Aseguran Que él Fue el autor material De la muerte de Cabañín En otros dos de los detenidos Pues se cruzaron Una serie de imputaciones Entre ellos Pero Esas imputaciones Cuando Fueron llamados A declarar judicialmente Pues fueron desmentidas Afirmando Que habían sufrido Pues una cierta Digamos Presión judicial Donde Se les había insinuado Que cada uno de ellos Imputaba al contrario Y que Ellos alegaron Que se habían visto Presionados Para digamos Negar la acusación Que otra persona Les pudiera hacer Los análisis de ADN Que se hacen Tras la recogida De muestras En la escena Del crimen No aportan Luz a la investigación Quiero destacar El hecho De que Una vez Que Mi cliente Ingresa en prisión Pues El asunto Se encuentra En una situación De secreto De sumario Lógicamente Para facilitar La investigación Y Una de las pruebas Que se realizaron Inmediatamente Fue una serie De pruebas De ADN A las cuales Por supuesto Nosotros no pusimos Ninguna clase De inconveniente Por lo que Luego supimos Posteriormente Para comparar Con una serie De efectos O de elementos Que aparecieron En el lugar Del crimen Tales como Colillas Etcétera Etcétera Bueno La práctica De esa prueba Fue la que determinó La escarcelación De mi defendido De que le fuera concedido La libertad provisional Como consecuencia De que No existía Ninguna clase De coincidencia De su ADN Con los ADN Hallados En lugar del crimen Quien asesinó A Cabañín Supo limpiar La escena del crimen Para borrar Su rastro En la escena del crimen No había prácticamente nada El cadáver Estaba a unos metros Del coche Con la puerta abierta Y las llaves Del contacto Encima de uno De los asientos No había nada más Entonces no pudieron No pudieron sacar Nada en claro Para practicar Más detenciones No sé si fue obra De profesionales O no Pero desde luego Se ocuparon muy mucho De no dejar pruebas En la escena del crimen Varios meses después De las detenciones Iniciales En octubre De 2001 La guardia civil Captura a Bautista Salguero Pérez En el momento De su detención Se le encuentra Una Dan Wesson Del calibre 38 Especial Es el arma Del crimen De ese cañón Salieron las balas Que atravesaron El cuerpo De José Ramón Álvarez Cabañín El 10 de septiembre De 2000 La sociedad asturiana Se despierta Con la noticia De la muerte De un hombre A tiros En una cantera De las regueras Se rumorea Que ha sido Una mafia turca Ha sido Un ajuste De cuentas Nadie cree Que una cosa así Haya podido suceder En Asturias La víctima El exboxeador José Ramón Álvarez Cabañín Estaba en libertad Condicional Por un asunto De drogas La policía Sabe que debe Buscar a un profesional Cuya mano Adiestrada Ha apretado El gatillo De un Adam Wesson Del calibre 38 Especial Un asesino Que anda suelto Y al que hay Que dar caza Antes De que vuelva A actuar La policía Judicial De la Guardia Civil No encuentra Evidencias Que relacionen A Salguero Con el asesinato Tras el crimen El revólver El revólver Se había perdido En el mercado negro En el 2006 La audiencia provincial Decide sobreseer el caso De la vida El boceando yo Un seguidor De siempre Un hombre que admiré Porque era un gran pegador Y él estuvo En el boceo Y fue alguien Fue internacional Y tuvo una trayectoria Dentro del boceo Pues bastante buena Bueno yo A cabañín Lo he conocido Con la afición Que tenía al boceo Pues A la hora De En el mismo gimnasio Donde entrenamos He tenido la suerte De empezar a entrenar Y estar él allí Y ya Entonces Empezamos a A conversar A A entrenar juntos Y Y empezó a A hacer yo Mis primeros pasos Gracias a él Y a Más compañeros Que había de aquella Pues A entrenar el boceo Y a coger esa afición Que siempre he tenido Era un Chaval extraordinario Era un chaval Con una nobleza Fuera de lo común Era un gran pegador Como boceador Y era Maravilloso Como persona Por eso Eso es A grandes rasgos Lo que era Cabañín El medallista Olímpico En Múnich 1972 José Enrique Rodríguez Cal Más conocido Como Dakal También coincidió En sus inicios Con el rudo Cabañín Como sí Pues Por la cosa Del tema Del boceo No No sé decir Con esa actitud El año Pero bueno Me imagino que En el año 68 69 Empecé a tener Contatos con él Porque coincidíamos En muchas veladas Simplemente que él era Oviedo Y yo era Davilés Pero coincidimos Recuerdo Muchas veladas En Oviedo En la sala Alsa Que estaba en la calle Ahí se hicieron En la peña En Oviedo Y claro que tengo Recuerdos De Cabañín En el Oviedo De los años 60 Cabañín Empieza a boxear De la mano De Justo Magdalena Un hombre Que ha empleado La mayoría De su tiempo Y de su dinero En ayudar A sus pupilos Yo conocí a Cabañín Porque entre otros Empezó a entrenar Conmigo Y después Claro Yo no me podría Dedicar al profesionalismo Porque yo vivía Para el boxeo No vivía del boxeo Y entonces Él tuvo que buscar Un preparador Que fue Últimamente fallecido Roberto Prieto Claro Estuvo entrenando Conmigo Empezó conmigo Y terminó Con De profesional Con Roberto Prieto También bajo La dirección Del histórico Magdalena Empezó Gómez Fouz Gómez Fouz Llegó a ser Campeón De España Y de Europa E hizo Sus primeros guantes Con el malogrado Cabañín Yo le conocí A los 14 Yo tenía yo 14 años Y el 15 Empezamos a entrenar juntos Ya estaba a punto De cumplir 15 Me llevaba como un año Más o menos En el matadero Con justo Magdalena Conmigo siempre Se ve muy bien Era un gran boxeador Hacía mucho daño Porque boxeaba Muy bien de cintura Su fallo No era un buen encajador Pero muy valiente Además Pero en general Era un gran boxeador Conmigo siempre Se ve muy bien Yo la vida privada Que hacía No lo sé Sé que Tenía una esposa Y unos hijos Se llevaba muy bien Con la familia Y bueno La vida privada Del Dios No entre Nunca No sé Qué otra cosa Puedo hablar de él Todos los deportistas Que le conocieron Coinciden en destacar Su valentía Y su nobleza Bueno Es un chaval normal Como todos los chavales De aquella época Que practicábamos el boxeo Una persona normal del todo Como boxeador No era un hombre No era un hombre técnico Pero sí recuerdo De ver un combate De él En la Peña Betús Tan obviado Era un hombre Muy fuerte Y muy agresivo Era un hombre Como digo yo Como decimos En el mundo del boxeo Le gustaba fajarse Era un hombre Que le gustaba fajarse Pero bueno Porque no era técnico Pero sí recuerdo eso Que era un hombre Que le gustaba fajarse Era un hombre fuerte Era un hombre fuerte Dentro del boxeo Bueno Yo de Cabañen Lo conocí Como boxeador Primero como boxeador Abater Que sé que estuvo En el equipo nacional De aquellos tiempos Que había una gran afición Al boxeo En toda España Y en Asturias Tuvimos grandes campeones Uno de ellos Cabañen Que fue un gran boxeador Un hombre fuerte Noble Hizo muy buenos combates Hizo unos combates Con Mollera Que era campeón de España Entonces con el boxeo Había otro nivel Hizo unos combates bonitos Tanto en Madrid Como aquí en Asturias Peleó también Con Sánchez Que fue campeón de Europa Hizo un hilo con él Antes de ser campeón De Europa Sánchez Y luego Otra serie de victorias Un italiano En Barcelona Un día que peleó Un buen boxeador También le ganó por puntos Era en general Un buen boxeador Valiente Trabajador Honrado Muy bien Muy bien Un hombre muy correcto Bien Quizá luego tuvo la mala fortuna De encontrarse con alguna mala compañía Y bueno Eso incidió en el resto de su vida De tal manera que trajo nefastas consecuencias Hasta el punto de que Un día desgraciadamente Nos enteramos que había aparecido Acribillado a balazos En un descampado de aquí A las apueras de Oviedo Pero el boxeo No le reporta Suficientes beneficios Y decide dejarlo Para poder sacar A su familia adelante Yo también he trabajado De fontanero Como él Yo estaba de pinche Cuando él ya era un profesional Y me acuerdo de momentos con él Porque Siempre estaba trabajando Era un sábado Un domingo Cuando acaba de entrenar Siempre tenía chollos Siempre tal Él tenía a su familia Entonces Tendría que trabajar duro Para sacar la familia adelante Siempre que había Un chollo tal Que podía metérmela ahí Me ayudaba Para yo poder tener Mi dinerito Porque era un chaval Joven Entonces Para salir Para mis cosas Y yo empezaba De aquella De pinche Entonces He estado trabajando Con él En el Cristo Y en sitios así Que él Obras que él tenía Contratadas Pues él me ayudaba A la hora de meterme Y ayudarme Con la profesión Lo que pasa Que luego pensó Que el boxeo Pues que No le daría Un futuro Él era un buen profesional De la fontanería Y se dedicó Única y exclusivamente A trabajar Pensando que su futuro Estaría ahí Y no fue más En el boxeo Por eso Porque Porque ante el temor De que dentro del boxeo No pudiera ser una figura Que ganara dinero Pues Empezó a trabajar Y quedó trabajando Yo no supe Cuando dejé de tener Contacto con él Bueno pues esto fue Apresivamente en unos años Y calculo que en el año 79 o 80 Yo dejé Debió de ser Que dejó el boxeo Y estuve muchos años Sin tener contacto de él Bueno pues hasta que Surgió lo que surgió Y bueno pues yo no sé La verdad No sé la vida que llevó Porque lo ignoro Pero bueno Sé que murió En circunstancias extrañas Y raras Pero que yo no lo por completo Desde en el año Aproximadamente Vuelvo a repetir En el año 80 Hasta que ocurrió El accidente que tuvo No sé la verdad No te puedo decir La vida que llevó Pero me imagino Que muy buena No debió de ser Bueno pues Viendo las circunstancias En las que acabó No debió de ser Una vida muy buena Sí, él dejó el boxeo Y había vuelto Y había vuelto Y bueno yo creo que la última Cuando dejó el boxeo Había peleado con Adolfo Oses Que perdió por final de combate Y luego hizo combate nulo Con otro boxeador Que luego hizo Combato España conmigo No me acuerdo el nombre de él Ahora Lo llamaban el mulero Pero el nombre exacto No me acuerdo Y fue la última pelea que hizo Hizo combate nulo Fue una pelea bastante dura Yo creo que ya no estaba bien Ya no lo tomaba muy en serio El boxeo Después de la pelea Con Alberto Oses Que por un descuido Perdió por final de combate Pues no lo tomaba muy en serio Pero Y lo dejó Lo dejó después Me debió dejarlo Con 25, 26 años A partir de ahí Cabañín se deja llevar Por las malas influencias Y frecuenta rincones oscuros Dos kilos de primera calidad Esta es la parte de atrás Sí, sí Yo en un principio Cuando me entero de eso Lo primero que yo le escribo Y le digo a él Que si yo sé que él está metido en eso Que no quiero ni su amistad Yo no soy mejor ni peor Pero yo soy una cosa que odio Y entonces él me dijo que no Que había sido una engatada Que lo metieron en un problema Que él desconocía Y dije yo que si no Que yo no me mantenía Ninguna relación de carta Ni nada con él Que no quería No, no Me juró y me perjuró Que no Que fue Que fue un incauto Y que lo equivocaron Y le dijo que no Y le dijo yo con esto puedo La cuestión con lo que no puedo Es con la injusticia Que cometieron conmigo Metiéndome en una ratonera Vamos Un amigo Y de una forma incompensable No tengo ni idea Yo ahí sí que no tengo ni idea Yo la verdad es que me dio mucha pena Pero no sé Ese mundo no lo conocí nunca Nada más que de referencias Y de ese mundo difícil y extraño No tengo ni idea Yo no sé que le sucedió Yo como persona era un hombre de palabra No era un chisgarabís Cuando te decía una cosa la cumplía Era una persona formal Que daba esa una hora y llegaba Al fin Era una persona de palabra Bueno En ese otro mundo no sé si tenía Estoso de palabra No tengo ni idea Tras salir de la cárcel El exboxeador Siguió por los mismos derroteros La muerte de Cabañín Alimenta la funesta Leyenda negra del boxeo Sobre este deporte Se ha cernido en muchas ocasiones La sombra de la duda El cine y la vida desordenada De algunos boxeadores Han situado a la disciplina De las 16 cuerdas En una incómoda posición social Probablemente Pero Vamos a Que no todo el mundo que se mete Bueno en este momento Estamos hablando de un boxeador Claro Y no solamente sería él Probablemente habría alguno más Que los hubo Probablemente Pero no todos los boxeadores Hay mucha gente Muchísima gente Por desgracia Que está en el mundo de la droga Y no son boxeadores O sea que no vamos ahora a decir Que vamos a poner el mundo del boxeo Que ya está bastante mal Y no vamos todavía a darle más palos El hombre yo sé que estaba Bueno No sé no Sé que estaba metido En ese mundo Que hubo alguno más Pero que no son Que no son todos los boxeadores Los que se dedican Al mundo de la droga Y al mundo Que hay muchísimos más Que no son boxeadores Y se dedican Cada uno es cada uno Como decía Eso lo decía El torero aquel El guerra Cada uno es cada uno Yo nunca Entrené en Asturias Entrené en Madrid Entrené en Barcelona Cuando ibas al boxeo Entrené en los Estados Unidos Una semana antes Nunca vi Dar un mal consejo Un preparador A un boxeador Más bien Les vi llamar la atención Si había un comportamiento Si se le daba un comportamiento Fuera del gimnasio Que no fuera lo adecuado Yo nunca vi un mal consejo Eso no salió De un gimnasio de boxeo Otra cosa Que esto es un deporte Muy individual Y cada persona Pues es diferente No hay un denominador común Para que los boxeadores Anden con droga O anden a palos Cada uno Como es En todo caso Algunos miembros De la familia boxística Creen que es una página Ya arrancada De la historia De este deporte En otra época Yo soy canario Y también existía eso En Tenerife Y existía en Madrid En todos lados Pero estamos hablando De 30 años O 35 años Ahora en la actualidad Es muy difícil Que puedan asimilar El museo Con matones Ahí en las discotecas O con eso Eso no existe Entre otras cosas Porque son estudiantes O sea Cuando terminan de entrenar Van a divertirse Son gente sana Gente preparada Mira Este deporte Lo perjudicaron Muchísimas cosas Y entre nosotros Probablemente Nosotros mismos Los boxeadores Y se puede decir Y hasta directivos Pero muchos son Las películas Yo he hecho mucha culpa Las películas americanas El clásico gaster Que entra al vestuario Con el puro Diciendo que tienes Que dejarte caer En tal asalto Y las películas De Rocky Todas esas cosas Quieras que no Perjudican mucho Al boxeo Y pongo también El ejemplo Del potro de Vallecas De los boxeadores Que llevan una vida Que todo el mundo sabe La vida que llevan Y esas imágenes Que dan Pues perjudican Muchísimo al boxeo Yo si soy padre Y tengo un hijo Que tiene 14 años Y me dice Que quiere ser boxeador Y en estos momentos Estás viendo una entrevista Del potro de Vallecas Y lo más fácil Es que le digas que no Yo eso lo entiendo Pero quiero decir También Tengo que decir Que no todos somos El potro de Vallecas Y algunos más que hay Que hay gente muy noble Y gente que no estamos Metidos en ese mundo Que somos la mayoría Sí Es que el boxeo Precisamente Contra opinión De muchísima gente Que el boxeo Dicen que es de gente De malvivir Y de otro tipo De malas personas El boxeo Precisamente Es todo lo contrario Mientras estuvo En el campo del boxeo Fue un hombre correctísimo Educadísimo Un caballero Y cuando Hipotéticamente Se maleó Fue cuando dejó el boxeo Después de retirarse del boxeo Fue cuando al parecer Presuntamente Entró en una mala vida El boxeo Regenera a la gente No la malea Desde el propio deporte Se asume la relación Del boxeo Con la marginalidad Pero en un sentido diferente Quienes lo han practicado Y han frecuentado Su trastienda Aseguran que muchos hombres Han reconducido Sus vidas Tras aferrarse Al pugilismo Hay unas normas Que están reglamentadas Y cumplimos con todas ellas Con todas las normativas Que hay de doping De certificados médicos De reconocimiento En las veladas Del médico Para estar pendiente De lo que suceda Y desde luego En 25 años Que llevo yo en Asturias De presidente Yo no tuve ningún problema Nunca Nunca Me fastidia mucho Que asocie siempre el boxeo Con lo que es Vamos El pillaje que hay por la calle Porque relativamente Muchos boxeadores Salieron de la calle Y se reformaron Y ahí están Bueno Boxeadores como Tyson Que cuando La época buena suya Era un delincuente Y fue reformado Y como él Pues muchísimos No te podría decir un montón Pero Que muchos son extranjeros Y otros son españoles Claro Yo conocía mucha gente Bueno, mucho Algunos Que Que supuestamente Que no eran gente Muy Muy limpia Digamos Y que se metieron En el mundo del boxeo Y no es que hayan sido Muchos tampoco Y que se regenaron O sea Se hicieron buenas personas Yo conocí a algunos Y gente que veo Que estaban tirados Digamos Por la calle Más o menos Se metieron en este mundo Del boxeo Y se hicieron Personas normales Algunos de esos chavales Sin rumbo Llegaron a ser Estrellas mediáticas Y obtuvieron El reconocimiento mundial El boxeo El boxeo regenera Yo puedo hablar De muchos boxeadores Que llegaron a ser Grandísimos campeones Del mundo Que salieron De la cártel El mismo Tyson El recientemente Tyson Usamato Que era un preparador Un italo-americano Lo sacó de la cártel Lo hizo el más joven Campeón del mundo De la historia Del boxeo Profesional En el campo De los pesos pesados Y como ese Sonny Liston Al que ganó Cassius Clay Que lo ganó Dos veces seguidas Salió de la cártel De la calle Rocky Marciano De la cártel Se regeneraron Fueron campeones Formaron una familia Y fueron personas Vamos Pero encantadoras Y de respeto José Ramón Álvarez Cabañín Era un púgil Rocoso y valiente Un día Decide dejar el boxeo Para labrarse Un futuro Como fontanero La vida Le aleja De la rectitud Que había asumido En los gimnasios Decidió Apostar En la intrincada Ruleta Del tráfico De droga Y un ajuste De cuentas Puso fin A su existencia Fue En una cantera Un paraje Frío Y desolador En el que Cabañín Pasó sus Espeluznantes Últimos minutos A este boxeador La vida Le dio Muchos golpes Pero más dura Fue la caída Fue la caída